El día de hoy nos dimos cita a la conferencia de prensa, por supuesto, muy felices porque estamos a sólo días de este gran concierto que es Luciano Pereira ya en Santa Cruz. Sí, el 17 de mayo, 10 días antes del Día de la Madre, vamos a estar dando este gran concierto, es una serenata a todas las madres cruceñas, el 17 de mayo, en la Fexpo Cruz, en el Salón Guarayos, entradas en venta en el Mall Las Brisas y en Cine Center, todavía quedan entradas, así que desde 250 bolivianos en adelante, muy contento de tener a Luciano Pereira, a Ezequiel Bazán y a Lucero Ríos sobre el escenario, dando un show increíble. Así es, te comento que va a ser un show de primer nivel, Lucero Ríos, Ezequiel Bazán, son artistas que están en los corazones de todos los bolivianos, qué mejor manera de celebrar a tu mamá que este gran show. 250 bolivianos en nuestro sector bronce, 500 bolivianos en nuestro sector plata y 750 bolivianos en nuestro sector oro. Te comento algo, tenemos aquí a Ruth, ella es parte del grupo Las Elegidas, es un grupo especial que va atrás de Luciano en todos los países, disfrutando de sus shows, y ahora en esta oportunidad, el 17 de mayo, estará, por supuesto, en el Salón Guarayo de la Expo Cruz. Mira, nosotros nos sentimos muy complacidos, así como vos, tenemos demasiados fans, comentanos. Sí, nosotras estamos muy contentas de recibir a Luciano una vez más en nuestro país, ya como cuatro años que somos parte de este club, que sigue a Luciano Pereira por toda Latinoamérica, incluyendo España, en Europa, así que estamos muy contentas de tenerla este 17 de mayo. Pues aquí tenemos a un excelente artista telonero de Luciano, comentanos, cómo van a ser tus ingresos, qué es lo que nos vas a cantar. Bueno, la verdad que estoy muy feliz, nervioso por ahí, con la banda estamos preparando un show increíble, voy a estar cantando mis canciones, por primera vez presentando mi primer sencillo, que lo voy a estar lanzando, que es de mi primer disco, así que estoy muy feliz, muy emocionado, contento, agradecido con Dios, y gracias a los chicos de Yo Bolido por haberlo tenido en cuenta. No se lo pierdan, el 17 de mayo, Luciano Pereira va a estar alucinante. Otra de las grandes teloneras, Lucero Ríos, por supuesto, vas a estar allá junto a Luciano. Te cuento que sí, estoy muy contenta, feliz, emocionadísima, no sé cómo explicar todas las emociones que tengo ahorita, porque un nuevo escenario se suma más a mi carrera, gracias a Show Bolivia por la oportunidad, y la gente no se lo puede perder este gran concierto, este 17 de mayo en el Salón Guarayos de la FEDPO Cruz, las entradas ya están a la venta en el Mall Las Brisas, en el Cine Center, desde 250 bolivianos, así que no se lo pueden perder, porque va a ser un show lindísimo, y no hay pretexto para que puedan faltar. Pues ahí la tenemos a Luciana Pereira, quien estará a esta fecha, ya Luciana, estamos a pocos días. Así es, ya menos de 10 días faltan para estar en este gran concierto, el 17 de mayo en el Salón Guarayos de la Expo Cruz, no se lo pueden perder, si todavía no tienen sus entradas, vayan, corran, porque se agotan, en el Mall Las Brisas y en el Cine Center, estamos desde 250 bolivianos, podrán disfrutar de este show de primer nivel.